¡Aquí estamos en nuestro set de juegos! Y como dijo el filósofo Carlos Calero, lo dijo Silvestro D'Albón en su momento. Hasta Saúl en la Olla lo dijo. Son de la nueva obra de la filosofía. Saúl en la Olla lo dijo, sí. ¡Vamos a jugar! Pero me siento incompleto. Me siento como Abbot sin costelo. Si ve, no se satisfacen con nada. Me siento como Don Quijote sin Sancho Panza. Como bocadillo sin queso. Imagínate eso tan feo. Me siento como... Agua panela sin queso. Pan dulce sin vaso de leche. Aquí está la única, la talentosa, la inigualable, la sexy... ¡Alina Lozano! ¡Bravísimo! ¡Que llegue a completarte! ¡Hola! Me sentía apabullado por este par. Sí, no, no, no. Acá vamos a poner la cosa de orden. ¡Señor juez! Aquí estamos. ¿Quién es el juez? Chicos, ¿ustedes me escuchan ahí? No, no, muy bien. A ver, por acá. ¡Súbale, súbale! Bienvenidos, bienvenidas a nuestro Corre Palabra. ¿Ahora sí me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? ¿Lo intentamos? Bueno, muy bien. Sí, sí. Chicos, entonces, al Corre Palabra vamos a saludar a nuestros equipos. Eso no podía llamarse de otra manera, este equipo. Equipo, las veintiochudas. ¡Oh! ¡Veintiochudas! ¡Esas son peligrosas! ¡Esas son peligrosas! ¡Veintiochuda incluye todo! ¡Qué horror! ¡Es un paquete completo! ¡El combo dos por uno! ¡Combo completo! ¡Sí! ¡Dos por uno y veintiochudas! ¡Muy bien! Atentos, chicos. Alina y Liz Pereira van a jugar el Piedra, Papel y Tijera para elegir qué equipo comienza. ¿Listo? ¡Ay, yo soy pescita para eso! ¡Piedra, Papel y Tijera! ¡Ponte nerviosa! ¡Ponte nerviosa! ¡Dos, tres! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Si quieres empate! ¡Uno, dos, tres! ¡Intento número veinte! ¡Vamos, vamos! ¡Piedra, Papel y Tijera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos hasta la una! ¡Piedra, Papel y Tijera! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Esto es telepático! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Última oportunidad! ¡Última oportunidad! ¡Piedra, Papel y Tijera! ¡Ah! ¡Tenemos sin piedras primero! ¡Esto no fue ni tijera ni nada! ¡Esto es como así! ¡Aquí, ¿qué pasó? ¡Una tijera rota! ¡Una tijera atritica! Bueno, chicos, entonces... ¿Quién arranca? ¿Comienza al veinte ocho? ¿Arranca tú? Bueno, yo arranco. Bueno, tomamos posiciones, por favor. Alina, aquí. Chicos, acentos a las indicaciones. A las indicaciones que voy a entregar. Vamos a jugar a tres rondas. ¿Y qué? Chicos, escúcheme, por favor. Sí, señor. Tres rondas. Cada ronda tiene un límite de tiempo. Deben ser súper literales con la palabra. Yo tengo que adivinar lo que tú me dices. ¿Listo? ¿Preparados? Arrancan ustedes. Listo. Van a comenzar las veintios chudas. Juega Joana Moreno. Jugamos primera ronda. ¡Ya! ¡Números! ¡Dale, dale, dale! De lo que estamos hablando. ¿Número? ¿Juego? ¡Sí, uno! ¡Familia, familia, suegra! ¡Suegra, muy bien! Número dos, Jaircito. Ay, no es una mujer extrovertida, es una mujer... ¡Tímida! ¡Ay, papá! ¡Vamos, Liz! No, tiene que ir Liz. Número cuatro. Lo contrario, negativo. Positivo. Eso. Número cinco. Alina. Lo que nos gusta hacer... Ejercicio. Sí, y montar en... Bicicleta. ¡Exacto! No, esa no es la palabra. ¿No? No. ¡Bicicleta! ¡Ciclismo! ¡Ciclismo! ¡El que está botado! ¡Ciclista! ¡Ciclista, ciclista, vamos! ¡Vamos! Número seis. ¿Cómo te perdimos? Lo que estamos dando de regalo para empezar a reciclar. ¡Mugre! ¡Mugre! No, no, un pocillo. Lo que ya no venden en los supermercados. ¡Bolsa, bolsa! ¡Bolsa! ¡Bolsa! ¡No, no, no! Punto inválido, literal. ¡Bolsa! ¡Bolsa! No, pero en plural, en plural. ¡Bolsa, bolsa, bolsa! Sí. Número siete. El que canta... ¡Luego! Número siete. El que canta balada venezolano. ¡Que iluminada y eterna endurecida y herida! ¡Tepacito! No, 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 no. ¡No! ¡Aguanta! ¡Sí! ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Sabes cuál es? ¡No, Riempo! ¡Esclaro! 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 ¡Listo! Bueno, chicos, tranquilos, tranquilos. Terminó la primera ronda. ¡Calma, calma! Vale, cambiamos la ficha. Cambiamos la ficha. Vale, tomamos aire. Este juego es acelerado. ¿Y datamos? Hacemos claridad, chicos. El punto anterior, cuando dijeron bolsas, habían dicho bolsa primero. Yo dije bolsas, bolsa. El punto... Sí, pero no lo podés invalidar. No lo podés invalidar. Claro. No, porque ella le puede decir plural. Le estás cortando las alas. Pero es lo primero que ellos ya estaban diciendo. Muy bien. El que puede decir y ella puede corregir, señor juez. ¿El juez quién? Él la puede corregir. Juez. Mala juez. Señor. No seas un mal... Punto inválido, no. Ella puede corregir. Cuando ella dice bolsa, en plural, bolsas. Bueno, tienen que tener en cuenta que tienen que ser muy, muy detallistas con cada palabra. Se me cayó. Algo que cayó. Bueno, chicos, preparados, segunda ronda. Una policía minísima y carísima. Juega las 28, jugamos ya. Número 9. Lo que uno asistía en el colegio, en la universidad. Uno asiste a clase, en plural. Clases. Muy bien. Número 10. Uy, voy al banco y pido un... Un plato. Una deuda. Una deuda. Una casa. Un edificio. Un sinónimo de préstamo. Un edificio. No es deuda, no es deuda. Tu zapato. ¡Ah! Crédito. Sí, crédito. Muy bien. Ya había pasado el tiempo. Vamos, Johanna. ¿Cuál es eso, hombre? Ay, cómo no coge el bebé. 11. Abraza, arrulla, consciente, cuida, calza, levanta. Abrazos, abrazo. Abrazos. Sí, muy bien. Número 12. Número 12. Vamos, Alina. Agárrala. 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 Cuando uno se pone así. ¿Acelerado? Exacto. ¿Acelerado? Acelere o aceleración. A un carro le hace eso. ¿Acelerador? No. ¿Freno? Cambio, cambio, cambio. Cambio. ¿Acelerar? Madre, es el verbo. Muy bien. Ah, no, eres tú. Voy, 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 voy. Número 14. Lo que uno le echa a alguien cuando acelera y lo cierran el tráfico. Lo que uno le echa al árbitro. Pero uno le echa a la... Ajá, madre. Número 15. Sí, viene el lunes. Llevo, levo, pico, pico, pico. 28. Tranquilos, los humildes, simplemente cambiamos la ficha. ¿Listo? El que le entendió, lo entendió. Cambiamos la ficha, vamos a jugar tercera y última ronda. ¿Preparados? Número al respaldo de la ficha. Jugamos ya. Número 16. Ah, claro. Lo tomamos todos los días en la mañana. Un café. 17. Lo que tomamos después de clase. Almuerzo. No. Después de la... Recreo, recreo. Después de una... De la comedia. Nos cansamos y hacemos un... Siesta, pausa. No, un. Cambio, cambio. 18. Vamos. Aldina. Lo que mucho nos gusta, por lo que trabajamos, por lo que luchamos. Plata, dinero, salario, familia, familia. Ya sabemos por qué trabaja Marcelo. 19. Lo que uso y abro cuando llueve. 19. La sombrilla. Ajá. Ojo, debe ser literal. Ella dijo... Sombrilla, dijo la sombrilla. Pero lo vale. Número 20. Rosca. No abro la puerta, abro la. Ventana. Ay, mamá. Qué inteligente. 21. Donde uno prepara la comida. Oya, plato. Cocina. Muy bien. 22. ¡Alina! ¡Alina! Ay. Ambos fuimos a donde estudiar, a la... Escuela. Ah, ah. Otra. Academia. Tiempo. 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 Yo no sé, pero mi estadística marca. Muy bien. Tengo un presentimiento. El que pierde tiene que bailar. Los motores de tu vida. Dinero. Sexo. Maldad. No, Marcelo. La familia. Ah, oye. Oye, Marcelo, por ti. Tiempo. 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 Equipo. Es un momento de tensión. Los humildes. Como los reinados. Somos humildes. Seis aciertos. Muy bien. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Chudas al poder. Y equipo, las veintiochudas. Siete aciertos. ¡Cámaras veintiochudas! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Qué me gané! ¡Qué me gané! ¡Qué me gané! Espero que se note con humildad. ¡Felicitaciones! Con humildad lo recibimos. Te ganaste un... ¡Bravísimo gigante!